Guardias civiles de investigación pertenecientes al puesto principal de los palacios han conseguido desmantelar un punto de venta de droga dedicado a suministrar cocaína y heroína por menudeo en un domicilio situado en la barriada de la feria de los palacios y villafranca al cual acudían asiduamente numerosos drogodependientes y toxicómanos para adquirir dosis de dichas sustancias. Tras ser autorizados por la autoridad judicial en Utrena durante el registro de dicho domicilio se encontraron en su interior tres invernaderos ilegales, uno de ellos indoor en el que había más de 600 plantas de marihuana. Los agentes procedieron a la detención de la inquilina de dicha vivienda que además la tenía ocupada. A la detenida se la considera presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.